Echa la diversión Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambie por ti, comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embutado, qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo Mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo Mi amor, déjame por siempre junto a ti Ay, rico, 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 papi Super dimensión 48 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embutado, qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo Mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo Mi amor, déjame por siempre junto a ti Luis, Luis, Luis ¿Qué pasó? Soy